Los trabajos de construcción en el Senado de la República continúan de manera normal, pese al aparente derrumbe de una parte del techo de la quinta planta que se construye. El aparente fallo de construcción aún no ha sido confirmado por las autoridades del órgano legislativo ni la compañía Morel Grullón, que construye una escalera de emergencia, un área de elevador y un comedor para el Senado. El proyecto ha sido impulsado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, a un costo de casi 80 millones de pesos.